¡Damas y caballeros, pasen a ver a la más hermosa bestia de nuestro reino animal! Muevan los becerros, las vacas y cerdos que va a desfilar Nuestra hermosa reina, miren sus caderas, algo celestial Luces y de hermosa, en cualquier lugar, la rubia o morena, ¿quién lo ganará? Abran bien los ojos, nuestra reina empieza a desfilar Música Mis multiuniverso, políticamente ideal Música Mis multiuniverso, en la cena de quien paga más Música Mis multiuniverso, políticamente ideal Puede ser banquero, empresario, cardenal Música Alguien de que sepa el nombre de la capital ¿Quién de menos puede promover la paz mundial? Alguien de que ropa su tacón al desfilar Pobre universo, ¿quién nos va a representar? Música Alguien de que sepa el nombre de la capital ¿Quién de menos puede promover la paz mundial? Alguien de que ropa su tacón al desfilar Pobre universo, ¿quién nos va a representar? Música 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 Música